Tiempo para la información deportiva aquí en Noticias Telemedellín. Y hoy continuarán los cuartos de final de la liga. Se jugarán los partidos de vuelta y se conocerán los dos primeros equipos semifinalistas. El primero en actuar será Independiente Medellín, que sin Juan Fernando o Caicedo viajó a Bucaramanga y allí espera aprovechar la amplia ventaja que tiene para lograr la clasificación. Los volantes de marca en el Medellín se han destacado en esta gran campaña del rojo, no solo por recuperar la pelota, sino también porque aportan en ataque. Sí, la confianza que rindan los partidos, los minutos, la confianza que me brindó el profesor y cada uno de mis compañeros, ahí estoy ratificando y dándoles a entender por qué estoy aquí. El otro volante es William Parra, que colabora en la recuperación y siempre buscando recaurte para el inicio del ataque. Creo que cada uno hace la cosa en su posición de la mejor manera, estar concentrado en cada pelota que vamos a discutir. Creo que como hicimos el trabajo en Medellín, pues lo podemos hacer en Bucaramanga. Sobre el caso de Juan Fernando Caicedo, el médico confirmó la lesión de rodilla por la que no viajó con el equipo. Sin embargo, para el partido de vuelta de estos cuartos de final, persistía con algo de molestia en dicha zona, por lo cual decidimos terminar de dejarlo aquí en Medellín para que terminara de recuperar esa molestia que tiene. El partido será hoy a las seis de la tarde en Bucaramanga. El rojo con un empate o una derrota de menos de tres goles lo dejaría clasificado a semifinales.